Muy buenas tardes, bienvenidos a la primera edición de la temporada del Boletín Informativo Marista. Mi nombre es Catalina Villegas y junto a alumnos y alumnas del área de audiovisual, les presentaremos las diferentes actividades que se realizan mensualmente en nuestro colegio. Iniciamos nuestra tercera temporada, comentándoles que el día miércoles 1 de marzo, nuestro colegio dio inicio al año escolar 2017. El miércoles 1 de marzo se dio inicio oficialmente al año escolar 2017 en el Colegio Marista de los Andes, con el ya tradicional acto de inauguración a eso de las 9 de la mañana. Se congregaron los alumnos de Playroom a cuarto medio en el patio de medio inicial, quienes, acompañados por los estandartes en formación, vivieron un momento de oración a cargo de la Coordinadora de Evangelización Explícita, profesora María Herrera, haciendo alusión al miércoles de ceniza, celebración que da inicio al tiempo de cuaresma. Posteriormente, recibimos las palabras de nuestro rector, señor Claudio Castillo Faúndes, quien invita al alumnado a dar lo mejor de sí este año escolar, y recordándonos el bicentenario que vive nuestra congregación marista en el mundo. Para finalizar, el hermano Humberto Carrasco, vicerector del colegio, presenta a los nuevos profesores que se integran a la planta docente de nuestro colegio, dando así inicio al año escolar 2017. Con una masiva participación de alumnos y apoderados, se realizó la misa de inicio del año escolar. En la mañana del 19 de marzo, nuestro colegio ha querido celebrar el inicio del año escolar, poniendo en manos del Señor todos los momentos que se vivirán este 2017. La Eucaristía fue presidida por nuestro obispo, diosesano Monseñor Cristian Contreras Molina, junto al capellán de nuestro colegio, Padre Alberto Requenés. En su liturgia, el Padre Obispo nos habló sobre la aceptación del reto del año escolar, incluyendo la preparación para el egreso de sus hijos del colegio. Culminando, la misa el Padre bendijo a las familias que ingresaron este año al colegio, como también a los profesores que se integran. El Centro de Alumnos reunió a los estudiantes nuevos para inducirlos a la vida escolar marista. El Centro de Alumnos organizó una instancia de inducción para una veintena de alumnos que se integraron este año al ciclo de media de nuestro colegio, exponiendo tips de utilidad para su día a día, como también para que conozcan la labor que realiza el Centro de Alumnos representándolos. ¿Cómo te has sentido en el Instituto Chacabuco? Muy bien, desde el primer día me sentí muy integrada a mi curso, a todos, ya conozco a todos mis compañeros y con los de deporte también me he integrado bien. ¿Qué te parece que el Centro de Alumnos organiza este tipo de actividades de inducción a la vida colegial marista? Muy bonito, es como que en verdad nos consideran para la bienvenida, así como eres parte de nosotros. ¿De dónde nace la iniciativa de inducir a los alumnos nuevos a la vida colegial marista? Nace desde la iniciativa de incorporar a los nuevos alumnos a vivir su rol como maristas, de que se sientan acogidos, sientan la fraternidad marista generalmente, conozcan el colegio, su independencia y cómo es el rol marista a nivel nacional. Los distintos colegios, desde el norte al sur, y también se sientan parte, como decía antes, de la familia marista que es lo principal. La Fundación Marista por la Solidaridad, GESTA, invitó a los alumnos de Enseñanza Media a participar de su programa Indiferencia Cero 2017. La mañana del lunes 27 de marzo, se congregaron los alumnos de Enseñanza Media en el Salón Hermano Fernando para recibir la invitación de la Fundación GESTA a participar de su programa Indiferencia Cero 2017, una instancia que busca que los alumnos creen sus proyectos solidarios y los puedan hacer realidad con la colaboración activa de dicha Fundación Marista. Ignacio Sanfurgo, coordinador de voluntariado, nos cuenta más al respecto. ¿Desde hace cuántos años se realiza el proyecto Indiferencia Cero? ¿Y qué novedades tenemos este año? El programa Indiferencia Cero lleva alrededor de 11 años trabajando como una oferta para los alumnos de colegios maristas que quieran levantar sus proyectos sociales. ¿Desde qué niveles se puede postular? El programa Indiferencia Cero está pensado para alumnos entre primero y cuarto medio. ¿Qué quiere decir eso? Que los alumnos... Tenemos dos tipos de postulación. Los alumnos que están participando del curso de voluntariado van a tener la posibilidad del primer semestre participar del curso y el segundo semestre tener un fondo directo. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a levantar los proyectos de la plataforma crowdfunding, pero la Fundación GESTA les va a dar un alto porcentaje de financiamiento. Para los alumnos de tercero y cuarto medio, que ya participaron del curso y que ya llevan un camino más recorrido de voluntariado, la invitación es que puedan levantar sus proyectos sociales y recibir el financiamiento de sus familiares y amigos. La Fundación GESTA va dando cierta autonomía con el paso de los años. ¿Dónde podemos encontrar toda la información al respecto de esto? Las bases se pueden descargar de la página web de la Fundación, que es www.fundaciongesta.cl y los proyectos se suben a la plataforma crowdfunding www.indiferencia0.cl Catalina Lauríe entrevistó a nuestro Rector quien dio a conocer los énfasis colegiales que tendremos durante el año escolar en curso. Muy buenas tardes, soy Catalina Lauríe y nos encontramos junto a nuestro Rector, señor Claudio Castillo Faúndez, quien nos comentará sobre los planes que tenemos para este año. Rector, en materia de implementación, ¿cómo se ha preparado nuestro colegio para el año escolar 2017? A ver, todos los años, como es de regular desde el punto de vista de lo que son nuestras programaciones, el colegio durante el periodo de vacaciones se hace una mantención profunda de su instalación. En todo aquello que es operativo y todo aquello que es funcional para la tarea escolar que se va a desarrollar a partir del primer día de marzo. Pintura de sala, pintura de pabellones, arreglo de ventanas, arreglo de instalación al interior de la sala, mejoramiento de las instalaciones que son auxiliares, salones, bibliotecas, la sala de audiovisual, se arreglan techumbres, pisos, se renuevan en algunas salas cuando ya nosotros los que están desgastados. Se renueva una parte no menor del mobiliario. Para darte un ejemplo, nosotros tenemos 1.150 alumnos y en marzo de todos los años todo el mobiliario parte en muy buenas condiciones y en óptimas condiciones. Cuando tenemos que renovar mobiliario, nosotros renovamos cerca de 300 pupitres que durante el año no fueron bien usados, tenían imperfecciones y por lo tanto no seguían cumpliendo con el propósito. Pero solamente para dimensionar lo que significa de que casi un 20 o 25% del mobiliario que nosotros ocupamos regularmente todos los años tiene que ser reacondicionado, remodelado durante el periodo de vacaciones. Limpieza de piso, gimnasio, camerino, arreglo de calderas, bombas de agua. Tanto aquí como en el Estadio Marista, generalmente hacemos ese tipo de mantención. Lo hacemos con personal externo, empresas que vienen a prestar servicio en tareas específicas y un gran trabajo que desarrollan los auxiliares del colegio que después de que vuelven de sus vacaciones hay un programa de trabajo donde ellos se dedican todos los días a que las instalaciones del colegio estén en óptimas condiciones para que puedan ser usadas por los alumnos, los profesores, los apodrados. Y que no sea la instalación un motivo de que la tarea o el trabajo que hay que hacer no se haga porque en el fondo no están las condiciones dadas para hacerlo. Uno trata de que todo esté bien. Y por último, yo diría que tiene el propósito de que nosotros consideramos y seguimos pensando, y yo lo personal así lo creo, de que las instalaciones dignifican a los alumnos y alumnos del colegio. O sea, al tener buenas instalaciones, en el fondo estoy haciendo un acto de respeto profundo por el niño, la niña, el joven que cada año llega a vivir el hecho educativo junto a nosotros. ¿Cuáles serán los énfasis colegiales que tendrán todas las actividades que se tienen planeadas durante este año? Yo dije en una de las presentaciones a los papás que es un poco temeraria la frase que se utiliza porque no siempre se entiende la verdadera dimensión. Dice que la escuela marista o la escuela católica y marista para ser católica y marista primero tiene que ser escuela, y buena escuela. Yo creo que el énfasis siempre está puesto en el hecho del propósito de la formación de los niños y de los jóvenes del colegio. El cómo la gran cantidad de talentos que ellos tienen, dones, puedan efectivamente desarrollarse en la medida de las posibilidades de cada uno de ellos. Y el colegio tiene que ser como un facilitador, un buen facilitador para que esa gracia particular que tienen los niños y los jóvenes del colegio efectivamente la puedan plasmar en sus realidades personales y en sus proyectos de vida. Eso implica preparar un escenario educativo óptimo, generar un clima de buen trabajo en las dependencias que tenemos, el ser capaz de motivar a los niños y a los jóvenes para que hagan su mayor esfuerzo desde el punto de vista de lo que significan sus desempeños y sus trabajos, afianzar rasgos, actitudes como la responsabilidad, el amor al trabajo, el empeño, la alegría y todo aquello que en realidad favorece a que la persona se sienta feliz de estar donde está y pueda alcanzar los propósitos que en un momento determinado va a ir desarrollando. Entonces yo diría que todo está permeado por ese propósito, todo lo que nosotros hagamos está permeado de ese propósito. Desde la misma reorganización horaria de las clases, su nuevo horario, de cómo se han distribuido las actividades y las posibilidades de talleres, actividades deportivas, pastorales, yo diría que todo va en sintonía con eso que en realidad uno presente que el chico o la niña del colegio o el joven del colegio pueda tener ese pleno desarrollo, que alcance sus metas, que se sienta feliz en el recorrido que está haciendo, que se vaya descubriendo a sí mismo y que luego de todo, eso viene el proceso de la trascendencia donde aparece el colegio católico marista, lo católico marista, con una buena base y una buena fundamentación de un desarrollo pleno desde lo humano para abordar también el tema espiritual, el tema de la trascendencia, el tema evangélico, el tema solidario, todos aquellos temas que son de formación evangélica o en clave evangélica. Y yo creo que la evidencia que nosotros tenemos hoy día y que hemos ido recogiendo, no dada solamente por nosotros, sino que de manera externa, por aquellas instituciones que son hoy día las encargadas de evaluar los desempeños de los colegios, la que nos llegó en noviembre del año pasado, que cataloga al colegio con clasificación tipo A, que es de excelencia educativa, uno se siente satisfecho que está siendo el camino que tiene que hacer. Muchas gracias, Rector. ¿Por qué? Por catalán. Mucho gusto. En un grato ambiente de fraternidad y camaradería, celebramos el Día de la Familia Marista. El sábado, primero de abril, la Comunidad Marista de los Andes vivió un día especial, ligado principalmente al compartir la mesa y estrechar los lazos de fraternidad. A eso de las 11 de la mañana, nos reunimos en el Rincón de la Fe del Estadio Marista para celebrar la misa de la Familia Marista, presidida por el Padre Gabriel García Báez, quien fue capellán de nuestro colegio y recordado con mucho cariño por la comunidad. Posterior a ello, los distintos cursos se dispusieron a compartir la mesa en un grato ambiente y un buen clima, primordiando siempre la fraternidad y la comunión de la Familia Marista. Diversas noticias se las damos a conocer en el siguiente compacto informativo. Entre los días 3 y 7 de enero, se realizó en el Colegio Marista de San Fernando el Campamento de Formación 2017, destinado para alumnos de entre 15 y 16 años quienes iniciaron su proceso de formación dentro del Movimiento Marcha en el año 2016, quienes tuvieron la instancia de compartir junto a las cordadas de otros colegios maristas. La dirección de ciclo organizaron una jornada de apoderados nuevos con el objetivo de dar a conocer la vida y sobre Marcelino Champañá, como también hacer un feedback del cómo han sentido las primeras semanas de clase integrándose a nuestro colegio. En el Boulevard del Colegio se realizó el proceso de inscripciones de actividades extracurriculares 2017. Esta jornada de inscripciones es la número 10 desde que se instauró un sistema conjunto para invitar a los estudiantes del colegio a participar en varias actividades extracurriculares que complementen su proceso formativo. En esta ocasión, el proceso fue realizado a través de un novedoso sistema informático que permitió tener en línea el listado de los alumnos haciendo más expedita la inscripción. Estas fueron las noticias más relevantes de este mes. No olvides seguir informándose de las actividades colegiales a través de nuestras redes sociales. Nosotros nos volvemos a encontrar en el siguiente boletín. ¡Gracias!